¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Top 10 de la jornada número 13 de la Liga Fútbol. En el puesto número 10, Alessandro Canales, que así de sombrerito vence al portero de Hermanos Colmenares, la acompaña y la manda a guardar uno por uno. Terminó este compromiso y el gol del panameño puso la igualdad, un punto para cada uno. No lo podía creer el profe Pacheco, lo celebraba Paqui Lucena y Alicañas. En el Olímpico jugaba Naragua versus Metropolitanos y el colombiano Sebastián Yagur, que de cabeza ponía el empate sobre la hora. ¡Viva! El equipo de José María Mor, uno de los mejores equipos de la Liga Fútbol, que así empataban el partido y se quedaban con un punto en la capital. Centro preciso, la peinaban en el primer palo y apareció Yagur para mandarla a guardar de esta forma. Buen gol de Metropolitanos en el puesto número 9. En el puesto número 8. Volvemos al aire. ¡Así Juan Camilo Zapata! ¡De espalda definía! No lo puedo creer cómo está este jugador. Por favor, a los chicharitos. Mira, con la parte trasera de la cabeza. Pero la direcciona muy bien. No lo podía creer el portero de la portuguesa. Hermanos Colmenares que se adelantaba con este gol de Juan Camilo Zapata, que sigue persiguiendo de cerca, Viveros. En el puesto número 7. Estudiantes de Mérida que perdía contra Monagas. Y Carlos Medina ponía el descuento al minuto 63 luego de un gran pase. Allí la mandó a guardar. Carlos Medina no lo podía creer el propio Pereira. Y eso que no sabía que después se lo iban a empatar al líder de la Liga Fútbol. En el puesto número 6. Estudiantes en este mismo partido intentaban salir. Lo perdían, recuperaban. Y así definió Aquiles Ocanto el chino. Que no lo pensó. Tiro cruzado para abatir a Armando Araque. Muy mal en el medio campo. Estudiantes de Mérida. Era el primero de dos goles que metió el chino Ocanto. En una noche que parecía oscura para estudiantes. Pero que lograron remontar y sacar un punto importantísimo de Maturín. En el puesto número 5. Este gol de Héctor Tico Pérez. Chapulín Reyes que tiraba este fantástico pase. Por favor, con borde externo. Y así definió Tico Pérez. Qué golazo, por favor. Uno por cero. Se iba arriba el Aragua. Ya vimos el gol de Yabur. Que terminó siendo el empate definitivo en este partido. Qué buen gol. Nada que hacer para Esquiabone. En el puesto número 4 aparece el Titán Junior Pérez. Coquito Ramírez que se la da. Se agolta y así la manda a guardar. Ajustada el palo. Saca la baroja, loco. Por favor, qué golazo. Todavía lo están llorando en Caracas. Y mira, Dios mío. Le dieron un tiro al Mono Suárez que se tiró intentando tapar a Junior Pérez. Pero nada que hacer. Golazo al 87. Uno por cero ganó Zulia. En el puesto número 3 aparece el goleador del torneo. El colombiano Kevin Vivero. Que al minuto 94. Así. Colocada, rastrera, al palo. Qué golazo hiciste, Vivero. Por Dios. ¿Cómo está el colombiano? Quien ya suma 11 goles en la temporada. Por favor. En el puesto número 3. Viveros habitual en el top 10. En el puesto número 2. Táchira que necesitaba ganar. Y Edson Tortolero que le pega desde afuera. Qué golazo. Por favor, Tortolero. ¿Dónde la pusiste, papá? 2 a 1. Terminó ganando el Deportivo Táchira. En el CTB Cachamay de Guayana. Y en el puesto número 1 aparece de Zamora Antonio Romero. Que así. Con este centro de Yaniel Hernández. Que le bajaron de primera de volea. Por favor, le rompió el arco. Saca la bolsa. Entonces, qué golazo hiciste Romero. Aparece por segunda jornada consecutiva Antonio Romero. Tres puntos para Zamora ante Academia Puerto Cabello. Y con esta volea letal de Antonio Romero nos despedimos. No sin antes decirle que comenten. Denle like y revisen todos los videos del canal. Les habló Juvio Ruiz. Hasta la próxima. A la hora de... ¡Gracias!